Hola, hola, aquí andamos paseando en este lugar que se llama Science Spectrum Omnipeter, y pues ahí anda, ahí anda Dominica, y estamos en unos trámonos de los niños a ver las llamas los chinitos cabritos, no sé cómo le llamarán, pero bueno, no sé cómo y no sé quién andamos chau Gracias. 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 Gracias.